Yo no sabía que era el albinismo, entonces incluso lo vine a asimilar hace como dos años cuando mis mismos seguidores me empiezan a decir que era albina. Yo decía, ¿y qué es o qué es? Para Gladys, el albinismo representa el menor de las dificultades que ha tenido que enfrentar. Que la sociedad también te marca mucho eso, el que eres diferente, el de cuando eres niño sufre bullying porque no eres igual a los otros niños. Entonces también esa parte me afectó mucho, pero es lo que me ha ayudado a forjar el carácter y a entender que siempre va a haber como esa parte negativa. Sin embargo, son estas pruebas que la vida le ha trazado lo que le ha enseñado a ser fuerte. Si te podría describir en una palabra, ¿qué es lo mejor de ser albina? Esa manera de brillar solito. O sea, yo llego a una reunión y es imposible que el mundo no me voltee a mirar. Yo estoy lejos de la vista de cualquier persona. Ay, ya vamos a ir, ya está. Entonces eso es algo que me hace sentir bien. Tiene 45 años, reside en la comunidad de Los Mata en Morazán. Y sintió que su mundo se derrumbaba cuando el médico le dio un temible diagnóstico. Me dice, tu biopsia salió positiva, cáncer, maligno. En ese momento no fue. Se te cae todo. Es que desde el principio la palabra cáncer es como te bloquea. Viene cuando me empieza a salir una marquita. Justo aquí tengo una cicatriz de la cirugía que me hicieron, creo que fue como en marzo, marzo-abril. Me hicieron esta cirugía. Tenía una célula cancerígena maligna. Ante ese desafiante momento su mayor preocupación eran sus hijos, ya que como madre soltera cada día se esfuerza para sacar adelante a Inmer y Alexia. Y lo primero es, ¿qué voy a hacer con mis hijos? O sea, ¿quién por ellos? Solo soy yo. Entonces era como una lucha constante. Pero frente a ellos, yo impecable todo el tiempo. Me acuerdo que había momentos en que sí lloraba mucho, pero me levantaba y todo pasaba. Ahí tenés que volver a ser la mamá, la que está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor. Es su fe y el coraje que brota de una madre que lo da todo por su familia, lo que le ha permitido seguir adelante. Creo que lo más duro es saber que estás sufriendo esa enfermedad y que no tienes como alguien que te diga que estoy para que lo superemos juntos. Pero tenía la bendición de contar con 22.500 suscriptores. Entonces ellos eran como, ay, vas a estar bien, te llevamos en oración. Su cariño fue fundamental en toda la recuperación. Gladys tiene un canal en YouTube donde constantemente comparte videos de su vida con sus hijos, rodeada de la frescura de la naturaleza y cuenta con la bendición de ser muy querida por sus seguidores. Sin embargo, ha tenido que desarrollar bastante fortaleza para poder continuar. Entonces eso marca otra etapa más en mi vida, de ya no solo eres albina y tienes que luchar con la discriminación de la sociedad, sino con el miedo constante a exponerte al sol todo el tiempo. Cuando salgo a la calle tengo que andar una camisa hasta aquí, un sombrero. Usar también otra parte fundamental es que tenemos bien poca visión. Entonces hay que luchar también con lo de la visión y con los tratamientos de la piel que son bastante caros. Creció únicamente con sus abuelos, pero la carencia del amor de sus padres biológicos han despertado en ella dolor y sufrimiento. Lo he vivido, yo sé que es no tenerlos. Entonces me marcó mucho eso y me marcó una etapa de mi vida, creo que muy importante, porque la niñez te marca como persona. A raíz de querer hacer una familia y darles a mis hijos una familia, yo soporté muchas cosas, humillaciones, abuso físico, psicológico, golpes. Gladys, una mujer fuerte que siempre sigue adelante incluso con lágrimas en sus ojos. Cuando la vida se vuelve dura, ella recuerda que es fuerte, ya que detrás de su historia existe una guerrera que sí, es diferente porque es única. Con imágenes de Roberto Rivas, Jenny Heredia, Código 21.